Hola, soy Marcos y hoy vamos a descubrir cuál es el mejor alfajor de todos. Este, este y este. Ya tenemos acá los alfajores, pero no los vamos a ir a probar a cualquier lugar, así que prepárate. Bueno, no en cualquier lado vamos a elegir cuál es el mejor alfajor del kiosco de todos, así que estos son los contrincantes, tenemos el Oreo, el Pepitos, el Terrabuzzi dulce de leche, el alfajor negro, un trillot y el Milka Mousse. No están elegidos de ninguna manera particular, así que, ¿cuál abrimos primero? Terrabuzzi. Vamos a agarrar el Terrabuzzi, así, y le vayan agarrándose unos pedacitos. Acá. A ver esto. Muy bueno. ¿Qué me parece? Tenemos de uno a diez. Un buen chocolate. Muy húmedo, nueve. Es muy frío. Bien. Siete. Ocho, cinco. Nueve, diez. Un nueve. Es muy bueno. Está bastante bien, ¿eh? Sí. El que sigue. Este ya me dijeron que está medio medio, ¿eh? Está medio durango el asunto, así que nos lo vamos a sacar del medio en este momento. Sí. Agarren. Listo. A mí es que me gusta. No está mal, ¿eh? Sí. Muy bueno. Muy rico de sabor. La textura un poco complicada. Aparte lo que tiene es que el mousse no es lo mismo que usáis, de hecho. No, no. Así que vamos a ponerlo en orden. Este va a quedar ahí y el mousse va a quedar… Yo le doy un cinco, ¿eh? Yo le doy un tres. Tres de diez. Sí. Cuatro. Esto tiene maní. Opa. Para mí este tiene diez. A ver. Mmm. Mmm. Nueve cincuenta. Qué delicioso, ¿sí? Bueno. Este le vas ganando. Para mí ese de shot es muy bueno. Mmm. Un ocho. Ocho, nueve cincuenta. Diez. Es que el terrabuzzi para mí es muy bueno. Seis. Seis. Ocho. 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 Bueno, ahora este es mejor que el terrabuzzi. No. Vale. ¿Quién dice que sí? Mmm. Bueno, la mayoría. Los contra cuatro quedan bien en medio. ¿Qué está pasando? El terrabuzzi tiene dulce de leche. Sí. Hasta ahora va ganando ese. Prepárense para este, ¿eh? Yo este. Este es el dulce de mis amigos por lo menos uno. No lo conozco. Está bastante duro. Así que. Mmm. Paciencia con esto. Mmm. Mmm. No. 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 No es un poco. Yo te digo una cosa. No es un poco. No es un poco. Bien. Sí. No. Cuatro. Aparte ni siquiera tiene el gusto a las pepitos. Mmm. No. Dos. Sí, un dos. Dos. No, un tres le doy. Uno. Mmm. Qué mal. Bueno, este queda acá. Ese es el alfajor de todo mi secundario. Tiene manía arriba, ¿eh? Ojo. No, no está como antes de esto. ¿Bajó la calidad? No, porque ahora es triple. Antes no es la técnica. Tiene una cosa blanca que tiene gusto a que van a entrar las galletitas. Es al limonado. Sí, esto es cualquier cosa. ¿Qué onda esto? Igual que está feo, ¿eh? Es al negro. Es vainilla. Es vainilla, pero esto no es vainilla. Esto es limón. Es al limonado. No está feo igual, ¿eh? Está mejor que el pepito. ¿Mejor el pepito? ¿Mejor que el mousse? No. ¿Qué puntaje? ¿Puntaje? Uno de diez. Cuatro. Seguro. Uno. Tres. 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 Cuatro. Tres. Tres. Tres, buen chico. Tres. 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 me parece que este va justo ahí. yo 10 de 10. ¿10 de 10? ¿10 rico? 7. 7 también. Si, 7.50. Va justo ahí. Bueno. ¿Estamos cuánto? Para mí mejor que este. Mejor que Trillot? Bueno, coincidimos que esta es la escala de producciones. Bueno, en esta primera edición vamos a decir que el Terragussi de dulce de leche es el mejor alfajor del kiosco de todos. No cualquiera. Este fue el video sobre el mejor alfajor del kiosco. Espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas al canal y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video porque esto recién, recién empieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!